Como ya les dije, va a ser un cumpleaños épico para Jorgini. El día de hoy su cumpleaños empezará sufriendo y después, les juro que disfrutando, él no tiene ni idea de a dónde vamos a viajar. Es que, amigos, yo seré parte de los mariachis. Sigue dormido el huevonazo, pero lo vamos a despertar. ¿Con qué lo despertaremos con el mariachi, loco? 3, 2, 1... ¡Ya despiértate, mano! Tápate en los oídos, no voy a hacer que explote de verdad mucho miedo. Se supone que esto está más que probado, amigos, pero igual no lo intenten en casa. Te tenemos una sorpresa y te queremos cantar las mañanitas. Muy bien. Espérate, déjame, te prendo el pastel. Prendemos la vela. Eso, ahora sí. Estas son las marranitas que cantaba el rey David. 8 y media de la mañana del día 22 de septiembre. Amigos, solamente faltan cuatro días para el cumpleaños de Jorge y el día de hoy una sorpresa realmente explosiva. Estoy preparando todo para darle una sorpresa. Son 8 y media de la mañana. Normalmente Jorge se despierta entre 9 y 9 y media. Depende a qué hora vaya a entrenar y el día de hoy lo vamos a sorprender. Yo odio las sorpresas, pero me encanta realizarlas. Me encanta hacerle sorpresa a la gente y que la pase bien. Así como el año pasado le tuve una sorpresa a Jorgini, este año se repetirán. Primero habrá un mariachi para despertarlo. Después un gran pastel explosivo. Y por último un viaje sorpresa en el cual Jorge no descubrirá a dónde iremos hasta que lleguemos a esa ciudad. Como ya les dije va a ser un cumpleaños épico para Jorgini. Y como lleva dos o tres veces haciéndome sufrir, el día de hoy su cumpleaños empezará sufriendo y después les juro que disfrutando. Una de las ciudades que yo sé que es de sus favoritas. Y lo más chistoso de todo esto es que nunca hemos ido juntos a esa ciudad de Estados Unidos. Él no tiene ni idea de a dónde vamos a viajar. Y es que de verdad después de despertarlo con un gran mariachi habrá una sorpresa explosiva y les voy a contar por qué. De este lado he preparado una mesa y es que vamos a esconder a Houston allá abajo. El pastel tiene una doble base falsa en el cual ya está pegado el explosivo. Ahora sí, rollers, voy a empezar con la broma. Está bien aquí, ¿no? Le haré un pequeño agujero al mantel. La punta del explosivo está lista. Ahora solamente falta ponerlo aquí. Acomodamos ahora el pastel. Igual, amigos, no parece que tiene absolutamente nada. Cuando termine el mariachi de despertar a Jorge, Houston correrá aquí, se pondrá en la parte de abajo. Tendremos todas las cámaras listas para que cuando lleguemos le sople a su pastel sea una gran sorpresa de cumpleaños. La sorpresa del mariachi será doble porque parte del mariachi, para que sea un mariachi de a de veras para el 22 de septiembre, cuatro días antes del cumpleaños de Jorge, es que, amigos, yo seré parte de los mariachis. Que conste que sentí a Kim Chantal para que fuera mariachi conmigo y no llegó, me quedé con su vestuario. Foto de mariachi. Es complicado, nunca me había vestido de mariachi. Es una gran sensación a mí. Amigos, me siento mariachi literalmente. Sigue dormido el huevonazo, pero lo vamos a despertar. ¿Con qué lo despertaremos? ¿Con el mariachi, loco? Con el último. Y después nos aventamos las mañanitas. ¿A poco no está bonito que te despierten con mariachi? Y con este mariachi, sí, señor. Lo que sí es que el mariachi sí viene bien ajustadito, bien apretadito y uno parece cantinflas con esto que me consiguieron. Ya ves, me hubieras prestado uno así. No por ser el último, soy el menos importante, amigos. Lo bueno es que yo no traigo guitarrón ni nada. Ah, pero traigo algo que es infalible normalmente para un festejo acá en México. Dos caballitos y unos ricos tequilas. Ahora sí, amigos, estamos completamente listos. Sombrero de mariachi, tequila en mano, caballitos y un gran mariachi para desportar. Tres, dos, uno. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, hermano! El mariachi loco quiere bailar ¡Échale! El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco ¡Ey! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar ¡Échate un tequila para celebrar! ¡Que se quiten la cruza! ¡Qué bien! ¡Está encuerado todavía! ¡Buenos días! ¡Un abrazo a la presa! ¡No! ¡Se ponen unos lentes! ¡Eso! ¡Échale! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es una celebración de cumpleaños sin un tequila? ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¿Qué va a querer tequila, amigos? ¡Bondo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué chico es esto, güey? Me voy a poner hebreo desde las 8 de la mañana. ¡Buenos días! ¿Es en serio que está sucediendo esto? No tengo idea. Diego, ¿me puedes explicar tu serenata? Mi hermano, es que si te lo hubiera hecho el 26, lo hubieras esperado ese día. Mejor adelantarlo unos cuatro días antes, así podemos tener un video en el canal. Pero déjame salir contigo. No, espérame, déjame decirlo. ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Arránquese con las mañanitas, mariachi! ¡No, pero no es mi cumpleaños todavía! ¡Échense las mañanitas! ¡Eso! ¡Te voy a cantar! ¡Feliz cumpleaños, margen! ¡Con todas las flores! ¡Con todas las flores! ¡Con todas las flores! ¡Por qué! Y en la pilar del bautismo cantaron los mis señores ¡Mira que ya no apareció! ¡Mira que ya no apareció! ¡Mira que ya no apareció! Solamente quiero decir que las sorpresas el día de hoy... ¡Mira, me apunta en su pregoto! Siento que me queda mal, no me va, no me va. ¡Ahí está! Las sorpresas no acaban el día de hoy. ¡Ajá! ¿Deberías de cambiar? ¡Ajá! ¡Rapidito! ¡No! ¡Porque tenemos una sorpresa allá abajo! ¿Por qué, güey? ¿Me puedo bañar o no me puedo bañar? ¡No, no! ¡Adiós! Se está terminando de arreglar. ¿Listo? ¿No estás listo? ¿Listo? ¡Listo! No, se ven sus piesitos. Se ven abajo. ¡Tápate bien los oídos! ¡No voy a hacer que explote de verdad mucho! Se supone que esto está más que probado, amigos, pero igual no lo intentan en casa. Voy por Jorgini. ¡Ya apúrate, que se va la sorpresa! ¡Ay! ¡Mostarda! ¡No me llevo de bañarme! Igual cuero que no te bañaste. ¡Feliz cumpleaños! ¡No es mi cumpleaños! ¡Ah, está bien! Pero bueno, seguramente ¿cuándo va a salir este video? Te tenemos una sorpresa. Para poderte dar un regalo de cumpleaños, necesitas partir un pastel de cumpleaños. Si no, pues no hay regalo de cumpleaños. O sea, sigue un pastel de cumpleaños. De este lado, tenemos algo preparado para ti, Jorgini. ¡Órale! ¡Hay un pastel! Hay un pastel y hay una caja de regalo, ¿necesitas pararte de este lado? ¡Ay, hola, cámara! Te tenemos una sorpresa y te queremos cantar las mañanitas. Muy bien. Espérate, déjame, te prendo el pastel. Prendemos la vela. ¡Eso! ¡Ahora sí! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Ah! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está bueno! Globito, 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 globito. ¡Globito! ¡Globito! El día de hoy tienes un vuelo a las 6 y media de la tarde. No sabes a dónde vas, pero espero que te la pases increíble y, por supuesto, te voy a ir acompañando porque alguien tiene que grabar esa reacción. Te vas a enterar hasta el minuto que hayamos llegado a esa ciudad. ¡No sé qué pensar! ¡Estoy emocionado! Esto es el Coquifest 2021 y hay que utilizar ese hashtag todo el día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora vamos a hacer maleta porque no tenemos mucho tiempo. Termina de arreglar todos tus pendientes porque estaremos fuera de México 5 días. Ha sido un vuelo bastante largo, casi 5 horas de vuelo. Y ha sido muy difícil que Jorge no se entere a dónde vamos. Me quedan pocos minutos. De hecho, ya están diciendo que estamos a menos de 10 mil pies. Eso quiere decir que en pocos minutos vamos a aterrizar y por el altavoz dirán ¡Bienvenidos a la ciudad de...! Estás a punto de enterarte a dónde llegamos. ¿Estás de acuerdo? ¡Bienvenidos a la aeropuera de la ciudad de San Francisco! Yo he escuchado desde hace varios años que una de las ciudades favoritas de Jorge sin duda era San Francisco. Tengo 12 años sin venir y es de mis ciudades favoritas. Yo espero que después de ese año siga siendo de mis ciudades favoritas. ¡No puedo creerlo, güey! Estoy emocionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!